El Ketchup corre con nuestra sangre, es parte de nuestros orígenes y de nuestra identidad, de nuestra peruanidad, de nuestro pasado y nuestro futuro. Nos hemos propuesto hacer que nuestro regalo cultural nunca muera y siga brillando con más fuerza, con más caipa. ¡Que viva Quechua! Bajo este lema, 23 estudiantes de 8 provincias de la región Arequipa se reunieron en la Casa Museo Mario Vargas Llosa para ser premiados por su destacada participación en el concurso regional de canto y declamación Takinichis y Rimarizún. Los ganadores destacaron por su dominio del idioma Quechua entre más de 200 estudiantes. Este importante concurso fue promovido por la Gerencia Regional de Educación, cuyo objetivo fue revalorar el idioma Quechua en toda la región. Este idioma debe tener una área curricular tal como tiene el inglés, y que sea enseñado en horas y que tenga una nota y que sea considerado también dentro de su formación. Marely, Jonathan, Anaís, Ruth, Carlos y Yeneli, primeros puestos en sus respectivas categorías, viajaron entre 6 y 8 horas desde sus caseríos y distritos, acompañados de sus padres y docentes. Quechua es una lengua importante y muy bonita a la vez. Si aprenden esta lengua, ustedes serán algo en el Perú, porque esta es nuestra lengua materna y es parte de nosotros. Unacu y una simiquita, tienes que amar a tu lengua. Para las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, la promoción del idioma Quechua trasciende más allá de los concursos. Por ello, y a través de la Ordenanza Regional 435-2020 se impulsa la enseñanza del Quechua en más de 4.300 instituciones educativas. El equipo de profesores que comenzarán esta enseñanza tiene una visión histórica con esta y las futuras generaciones, profesores. Causacho Runasimi Autoridades, niños, jóvenes, padres de familia y educadores prometieron seguir cultivando y preservando el Quechua como un legado histórico para que el Quechua nunca muera y las próximas generaciones continúen con nuestro Runasimi. Autoridades, niños,त